¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es el ejercicio? Sí, se va a estar más chido en la primera vez pero cuando se hace el sistema ya no perdieron Además, este, pues se la normó con...casteando a este güey, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser que Vince Ball es pinche normal vez, ¿no? O sea, muy bien eso Sí, creo que... ¿Y de dónde es el... ¿Es el estadounidense? Sí, es el... es este güey Hizo la peli esta de... Elefante Tiene... Se supone que es como la tecnología Elefante en el Parque de Land Days que es la de... este... Kurt Cobain Es un buen sonido este güey Y ahorita van diciendo... Ay güey Pues miren, está haciendo un documental de Facebook Este... 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 Y bueno, pues ese... Ese ejercicio fue... Al cual fusilarse... Cuadro por cuadro, ¿no? En el mundo del fusil... Este... Pues... Con que ya... Cambies una cosa... O incluso si... Por ejemplo... En el mundo del fusil... Este... Este morro, por ejemplo... Es un buen que hace reviews... En Youtube... Un raro y que no siente... No... Por ejemplo... Deahua cuando te conoce... Por ejemplo... Este... Cuando y ya... Deahua en Allah... Pues... Era en D Po... Deahua, es cierto que te mencioné... Pero no estoy seguro de anunciar que es más probable que tu mamas de ver mi videos, tú. Y eso es muy difícil, pero eso me dio cuenta de que con todo respeto a tu mamas, si no hay tu videos, no hay que ver. Y eso es muy difícil, si no hay tu contenido, no hay que verlo. Si no hay que verlo, no hay que verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un morro del presente Que hace un blog Como si fuera de los 50's O sea... ¿Blog? O sea, un pinche blog O sea, lo que hace Luis Lo que más hace es Comer cosas, ¿no? ¡Suscríbete al canal!